Pasado simple 1975-1992, que es el nombre de esta charla, en la que van a participar Rubén Juste, sociólogo y consultor político, Marga Farré, que es presidenta de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos, Pera Rusiñol, Alternativas Económicas y Mongolia, y Pablo Fernández, que lo tenemos aquí más cerquita a la derecha, responsable del área de anticorrupción, regeneración democrática y administración pública de Podemos. Así que cuando queráis, no sé el orden que habéis decidido. Rubén. ¿Tú? Venga. No sé si es necesario el micro. ¿Es necesario el micro? Sí, es necesario el micro. Bueno, pues nada, empiezo yo. Buenas tardes a todas y a todos. Esto se supone que es una reflexión sobre un periodo de tiempo entre el 75 y el 92. Y la verdad es que lo primero que deberíamos empezar a plantearnos, ahora que estamos poquitos y que nadie nos ve, si podemos hablar de cosas que normalmente no se pueden hablar cuando uno hace reflexiones históricas. Una de las cosas más curiosas que tiene la historia de este país es que hay cosas de las que no se puede hablar, que tienen una especie de elemento mítico y que por lo tanto no se estudian en los libros de historia, nunca se llegan los programas escolares. En fin, hay cosas a las que no se llega nunca, como por ejemplo el franquismo. Siempre viene al final de los programas de estudios y nunca se llega porque no da el trimestre. En el libro de Ambición y Destino de Adolfo Suárez de Gregorio Morán, el libro empieza haciendo una reflexión muy divertida porque el libro empieza contando lo orgulloso que se siente la derecha de este país con Adolfo Suárez y lo bien que le cae ahora que tiene Alzheimer y estas cosas, no te digo ya ahora que se ha muerto, en fin, qué majete era Adolfo Suárez. Lo que dice Gregorio Morán es una frase así muy muy divertida que dice lo malo de hacerse mayor es lo que cambia el pasado. Uno ha vivido una cosa y resulta que cuando pasa el tiempo y eso se convierte en un elemento histórico, pues lo que recordaba ha dejado de ser la verdad oficial. Esto pasa en general cuando uno tiene que tratar históricamente un periodo de tiempo. Cuando uno ha vivido un poco, enseguida, o circunstancias históricas, resulta que las circunstancias históricas que uno ha vivido se parecen muy poco a lo que luego te cuentan que fue. Una de las cosas que ha cambiado mucho es la transición. La transición ahora mismo es un elemento histórico y los elementos históricos siempre tienen más o menos los mismos problemas. Decía Eric Hossman que los elementos históricos tienen dos problemas fundamentales. Una, que solo se estudian los momentos de transición, o sea, el periodo que va de un momento histórico estable a otro momento periódico estable. Es decir, uno estudia la Revolución Francesa, pero uno no estudia el antiguo régimen y no estudia el periodo napoleónico, porque lo importante es la Revolución Francesa y, por ejemplo, en el caso español uno dedica millones de programas y millones de películas y millones de reflexiones a la transición, pero de lo que había antes y lo que había después nos importa muchísimo menos. Especialmente de lo que había antes. De lo que había antes, decíamos, nos importa muchísimo menos. Eso es muy peligroso porque, claro, puede ser una transición, una revolución, en la que, curiosamente, las cosas cambien menos de lo que debía de parecer. Si uno hiciera una pregunta a la mayoría de vosotros, que sois gente que tiene 10, 15, 20 años menos que yo, el franquismo sería una especie de edad media en este país donde todo era malo, negro y en blanco y negro y el nodo decía lo que era verdad y lo que era mentira. El otro elemento que dice Eric Hossman que tiene los hechos históricos que impide comprenderlos es que los hechos históricos estudian normalmente sistemas políticos, es decir, organizaciones de quién manda, cómo se manda y demás. Pero normalmente le importa a un pito qué es lo que piensan los mandados. Es decir, los mandados son gente que no se estudia en la historia. Es decir, tú no puedes tener un sistema político, que es un sistema político muy bonito con su constitución, y resulta que los mandados ni siquiera se han enterado. Esto pasa más a menudo de lo que parece. Es verdad que en sociedades muy politizadas y muy históricas pasa menos, pero probablemente España sea uno de esos países que tiene mucha diferencia entre lo que oficialmente es un sistema político y lo que sería un sistema político desde el punto de vista de los mandados. Y yo creo que aquí hay uno de los elementos más interesantes para comprender lo que ha pasado en este país prácticamente hasta ahora. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Puskas, al futbolista, que era húngaro y que se hizo muy franquista y que contaba siempre, para gran regolcijo del régimen, que él llegó a España con la propaganda comunista y le dijeron, no, España es un país horrible, donde eso que piensan las generaciones de ahora, de que el franquismo era una cosa en blanco y negro y horrible. Y claro, yo llegué a España, contaba a Puskas, y decía, hay gente, un montón de gente contenta por la calle, y todo el mundo era feliz y demás. Es verdad que el franquismo era un lugar en el cual, especialmente el segundo franquismo. Es decir, yo creo que hay muchísima diferencia entre el primer franquismo, que es el franquismo en el cual prácticamente se mata o se expulsa a prácticamente un millón de personas, y esto no es ninguna broma, quiero decir, no se dan muchas circunstancias en las cuales, o sea, el número de desaparecidos que hay en España se parece solo al de Camboya, de Pol Pot. Esto no viene tampoco en los libros, no se estudia, en fin, pero sí es verdad que la primera parte del franquismo fue... La primera parte del franquismo, y perdonadme este excurso, lo que hizo fue fundamentalmente explicarle a los perdedores que eran culpables de haber hecho una guerra. Y esto te lo cuentan las personas mayores sin excepción. Es que en realidad se sentían avergonzados de haber perdido la guerra. Esto es muy relevante porque los que perdieron la guerra en términos territoriales, porque las guerras civiles son también guerras territoriales, es decir, uno no explica el diferente comportamiento electoral que hay en Galicia, de Asturias que está al lado, y de Asturias a Cantabria, y de Cantabria al País Vasco, y del País Vasco a Navarra, si no entiendo lo que ha pasado en la guerra civil y dónde estaba el bando republicano y dónde estaba el bando franquista. Estas cosas que no se estudian, insisto, siguen siendo muy relevantes en el comportamiento electoral. Es decir, hubo regiones, los llamaban regiones rebeldes, hubo regiones que perdieron la guerra y hubo regiones que ganaron la guerra. Y claro, el comportamiento electoral no es el mismo en unos sitios en otros. Pero estábamos en la segunda parte del franquismo, estábamos cuando en 1955 se consideró que el objetivo fundamental del franquismo era que te admitieran en la ONU y haber hecho como que uno no había perdido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que éramos un país que tenía que luchar en la Guerra Fría contra los países comunistas, como era la Unión Soviética y países satélites, que ponía en el pasaporte. Estas cosas a la gente joven le cuesta creerlo. O sea, uno tenía derecho en el pasaporte a viajar a cualquier lugar del mundo excepto la Unión Soviética y países satélites. Eso ponía en nuestro pasaporte. En esa segunda parte, el sistema político, no el sistema de las leyes fundamentales del movimiento, que era una cosa que le importaba un bledo a todo el mundo, el sistema político que existe en España se basa, dense cuenta ustedes, de que ya no estamos, o sea, es la segunda generación, estamos a punto de celebrar los 25 años de paz. La mayoría de la gente que está empezando a vivir tiene solo un recuerdo contado por sus padres de lo que fue la guerra o un recuerdo de infancia. El auténtico sistema político desde el punto de vista de los administrados consiste fundamentalmente en dos principios fundamentales. Uno, procure que a usted le vaya económicamente mejor cada vez, es decir, usted vive mejor que sus padres y sus hijos vivirán mejor que usted. Y dos, y muy importante, mire para otro lado. Si alguna vez pasa algo, si usted ve de vez en cuando a alguien en la puerta de su portal a un grupo de policías apaleando a alguien, usted mire para otro lado. En realidad, el sistema del franquismo se basa en una pequeña élite que tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer y otra que tiene que mirar para otro lado. A cambio de eso, sus hijos vivirán mejor que usted. Esto es el elemento central del sistema político que se mantuvo 40 años en este país. O a lo mejor alguno más. Hay gente que se toma broma ese tuit de qué largo se me está haciendo el franquismo. Lo que yo quiero contaros en el fondo es a ver hasta qué punto ha cambiado este sistema político. Pero no en términos políticos. El franquismo se basa en el principio de que a usted le va a ir bien si usted no se mete en líos. Y hay alguien, hay algunos, que sí pueden decirte cómo tienes que vivir. En realidad los que mandan son muy pocos. En realidad los que mandan son la Iglesia Católica, en realidad los que mandan son el Ejército, la Policía, los altos funcionarios. y de una manera muy poco difusa los que empiezan a ser nuevos empresarios al calor del poder. Esta es una figura un poco peculiar de España que también se produce en Italia y que consiste en que la única manera de hacer negocios en un Estado tan poco liberal como el Estado fascista es teniendo a alguien, es la escopeta nacional, eso sí lo habréis visto, es teniendo a alguien cerca del poder. Uno no necesita leyes, el franquismo no necesita leyes liberales, ni mucho menos neoliberales. El sistema de despido durante el franquismo es muchísimo más garantista para los trabajadores que el que, por ejemplo, tuvimos después de los pactos de la Moncloa. Lo que pasa es que a uno no le hace falta para despedir a un trabajador ir a los juzgados. Basta decir que durante una procesión, y esto no me lo estoy inventando porque es el caso clásico, el trabajador, el sindicalista tiró una piedra al paso de la Virgen. Eso es suficiente como para que ese individuo desaparezca del mapa y todo el mundo mire para otro lado. Cuando llegamos a 1975, cuando llegamos a 1978, ahora que acabamos de celebrar el 40 aniversario de las elecciones democráticas, había algunas cosas que cambiaron mucho, otras que cambiaron poco y otras que cambiaron nada. En las cortes elegidas por la ciudadanía había un 1% de diputados que habían sido procuradores en cortes, solo uno de cada 100, es decir, aproximadamente dos. Había un 10% de gobernantes en el primer gobierno democrático de Adolfo Suárez que habían sido gobernantes en el gobierno de Arias Navarro. Y, sin embargo, había, por supuesto, el 100% de jueces. Todos los jueces que el día anterior de las elecciones eran jueces seguían siendo jueces al día siguiente, obviamente. Vimos cosas así un poco esperpénticas como, por ejemplo, la Audiencia Nacional, se llamó Audiencia Nacional cambiándole el cartel a un sitio que ponía antes Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público es una cosa muy fea, ¿verdad? Vimos que una cosa tan fea como la Brigada Político-Social de pronto estuvieron todos en una cosa que se llamaba Sindicato Profesional de la Policía. Mola mucho porque, además, esa gente todavía la vemos de vez en cuando en el documental este de las cloacas del interior del otro día. Son los mismos. Son los mismos. Por supuesto, los empresarios que eran empresarios el día anterior de las elecciones seguían siendo empresarios al día siguiente de las elecciones. ¿Qué había? Había fundamental un cambio social. Es decir, esos valores de principio de autoridad que sustentaba el franquismo, pues la verdad es que la democracia se consideró que se basaba en dos elementos que no tenían nada que ver con la política. O sí. Uno era la relajación de la obsesión enfermiza que tenía con el sexo el franquismo, que es una cosa que yo creo que solo se explica en términos psiquiátricos, es una cosa que cuesta mucho trabajo de contar, pero el franquismo estaba absolutamente obsesionado con la libertad sexual como una especie de elemento y una de las cosas que se percibieron enseguida en la transición es que eso era romper con el franquismo y que explica probablemente los enormes y gloriosos elementos de tolerancia que tiene este país. Y el otro era el principio de autoridad. Yo tenía un profesor que se había ganado unas perras siendo censor de comentarios deportivos. Es decir, a este individuo le pagaban por contar cuántas veces los comentaristas deportivos criticaban a los árbitros porque había un límite para criticar a los árbitros porque no se podía criticar a los árbitros que era la autoridad, coño. Entonces, la autoridad era el elemento fundamental en el que se basaba el franquismo. Todo lo demás y el elemento sociológico fundamental desde el punto de vista de los administrados quedó absolutamente indemne. Los mismos jueces, los mismos funcionarios. Es verdad que los funcionarios habían entrado todos en los años 60 y por lo tanto y habían entrado con una cierta edad. Es verdad que los militares eran todos muy mayores porque cuando tienes una guerra se asciende muy rápido y luego creas un enorme tapón generacional pero hay que ver lo que los militares importaron en la transición. Lo que no cambió y creo que es el elemento más relevante que deberíamos de tener en cuenta y corto un poco ya porque yo creo que me estoy enrollando ya a lo que no están los libros. Lo que no cambió es el punto de vista del administrado. El punto de vista del administrado era usted lo que tiene que hacer es tratar de que le vaya mejor a usted personalmente lo mejor posible a cambio de mirar para otro lado. Hay que mirar para otro lado. Luego, si queréis, hablamos sobre más detalles de este tema pero me gustaría recordar una frase que se ha pasado por encima y que a mí me resulta absolutamente paradigmática de nuestro sistema político y que me acordé ayer en el mano a mano que tuvo Iglesias con Gregorio Morán porque dijo Iglesias una frase que me pareció muy relevante comparada con la que os voy a editar. Es un importante filósofo español que se llama Mariano Rajoy. Mariano Rajoy en un acto de directivos hace un mes y pico sobre talento dijo una frase preciosa. Dijo es importante saber idiomas es importante tener conocimientos de nuevas tecnologías pero es muy importante la personalidad de la gente. Cito literal es importante manejarse en la vida saber manejarse en situaciones difíciles saber decir que sí saber decir que no saber mirar para otro lado cuando hay que hacerlo. Esto es exactamente bueno pues solo una cosa más yo me he acordado de esta frase cuando ayer Pablo Iglesias en la conversación con Gregorio Morán dijo que en realidad para entender lo que había pasado en este país para entender lo que estaba pasando en este país para saber lo que estaba pasando ahora en este país era necesario entender que en este país hay una generación que ya no quiere mirar para otro lado. buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos gracias por venir aquí a estas horas que deberían estar en la playa todos pero bueno gracias por asistir es todo un honor bueno por edad yo creo que también hablar del franquismo yo pues es un poco significativo el hecho de que bueno me acompañan por una edad a mí me tocó un poco lejos en 1985 pero el hecho de que en Podemos una generación haya banderado un análisis crítico de lo que significó esa transición y lo que significó el franquismo es muy significativo es sintomático es por qué estamos pensando actualmente y por qué estamos revisando el pasado algo que no se entiende ¿no? muy bien y ahora voy a exponer un poco yo más que hacer un análisis voy a explicar un poco el tema de sobre todo el concepto de trama que yo creo que tiene un poco que ver con un análisis y voy a empezar pues por una una anécdota que es de mi de mi propia familia de mi bisabuelo él fue condenado a trabajos forzados en en 1940 en 1939 al aeropuerto de Sondica él estuvo construyendo el aeropuerto en Sondica aeropuerto de Sondica quien llevaba la obra era Dragados Dragados y Construcciones y casualmente luego con la industrialización sobre todo el programa el plan de desarrollo terminó en Barcelona nosotros somos de Toledo y terminó trabajando en el puerto como como vigilante para una empresa que también se llamaba Dragados Dragados y Construcciones y esto lo digo porque eran dos hechos conectados por una empresa pero que él no era capaz de conectar de hecho cuando me contaba mi abuelo que cuando él iba a cobrar agachaba la boina y decía sí señor claro lo que usted mande y el problema que yo veía y que yo razonaba respecto a esa generación y que tiene que ver con el momento actual es la incapacidad de conectar piezas de la historia una generación determinada de relacionar hechos que explican tu existencia yo luego a través del libro del IBEX 35 he ido conectando cosas pero las he ido conectando artificialmente a través de datos como se conectaban por ejemplo periodos como por ejemplo en 1992 el año en que el PSOE parecía controlarlo todo y abandonábamos el franquismo ese año en las olimpiadas eran presentadas por ejemplo por un hombre que se llamaba Samarans que entonces parecía el adalid de la nueva democracia pero nadie se acordaba entonces que había sido director general de deporte y era además presidente de la Caixa en esos momentos en 1992 en el IBEX 35 que yo analizaba por datos había grupos de políticos en el IBEX el más numeroso era el PSOE pero el segundo era el franquismo aquellos procedentes de los gobiernos franquistas un 30% de los consejeros políticos procedían de entonces y esto lo comento por por el hecho de cómo conectamos los periodos y cómo conectamos la historia hay un texto de Maurice de Halbach que es sobre memoria colectiva y hace una distinción muy interesante entre historia y memoria cómo la historia se basa en periodos desconectados que uno hace artificialmente en función de hechos pasados pero que no tienen que ver con los testimonios de las personas en relación por ejemplo a la memoria donde lo que importan son los testimonios es decir al hablar estamos construyendo la historia y conectando elementos entre sí a través de esos testimonios cuál es el problema de la historia de España y por eso me veía la trama que el poder nunca ha hablado es decir nunca el franquismo ha hablado sus personajes tampoco el hecho de haber construido un concepto como el de trama que tampoco se ha reflexionado mucho sobre ello pero tiene que ver también con una forma de construir nuestra historia la trama que ya lo concebía Aristóteles es una forma de reconstruir una historia a través de una serie de una introducción un desarrollo y un desenlace que tienen conexión entre sí es decir periodos históricos que están conectados y que tú tratas de conectar a través de una serie de personajes una narrativa el hecho de que hayamos construido la trama es por la ausencia de una memoria del testimonio de los personajes es decir ¿qué está pasando con Villarejo? nosotros estamos sacando algo que ellos no dicen nosotros estamos construyendo la historia del poder en España porque ellos no lo están contando y por eso yo me voy por ejemplo al caso alemán Hannah Arendt construye sus conceptos como la banalía del mal a través de algo que es fundamental que son los testimonios de sus propios protagonistas es decir ella construye el concepto del poder del nazismo a través del testimonio en los juicios que ha ido entonces contra el nazismo y ahí construye el concepto también de cómo esa clase de funcionarios ejecutaban órdenes sin tener en cuenta las propias consecuencias el problema es que nosotros nunca hemos hecho hablar el poder y eso lo relaciono con el propio franquismo y con la actualidad actualmente tenemos una serie de casos como el caso de Bárcenas el caso de Billy el Niño Martín Villa y los elementos que conectan todos esos es que nunca han hablado nosotros tenemos una incapacidad para representar el propio pasado y eso yo lo he visto con el propio libro de Libes 35 el que escribía me comentaban ¿cómo sabes tanto? yo decía yo es que he tenido que forzar al final a que hablaran y es que ¿cómo era eso? a través de sus propios testimonios en algunos libros donde ellos representaban algunas de las líneas temporales y cómo se conectaban periodos entre sí y un ejemplo de ellos es la biografía por ejemplo de Laureano López Rodó Laureano López Rodó si se acuerdan de él ministro franquista uno de los directores del plan de estabilización el segundo del gobierno como secretario general técnico del ministerio de presidencia pues él en su biografía en su introducción hace un recorrido sobre sus cargos y él dice yo fui protagonista del plan de estabilización de desarrollo fui el protagonista de las construcciones de las multinacionales luego tuve un rol fundamental en el gobierno después en la transición en la redacción del estatuto del estatuto de autonomía de Cataluña y luego en multinacionales en democracia él mismo estaba representando la memoria ¿qué memoria? ¿qué conectaba esa memoria? una serie de periodos en las cuales había pasado casi sin nosotros darnos cuenta y conectaba toda una serie de periodos que si lo representamos a través del concepto de historia parecerían desconectados es decir nosotros representamos diferentes periodos pero sin los protagonistas porque los protagonistas al final representan la misma línea temporal y esto es importante porque ahora nos encontramos una barrera y el otro día lo decían los periodistas en su tertulia hablaban sobre sobre ese esa época en que el periodismo lograba consecuencias en el caso Watergate el otro día hablaban del paradigma de Watergate es decir cómo el periodismo puede tener consecuencias políticas como el saber el saber sobre un acontecimiento puede tener consecuencias políticas por ejemplo que dimitan nosotros ahora nos estamos encontrando con un límite y es que sabiendo muchas cosas no hay consecuencias pero hay que reflexionar también sobre sobre el límite que hay cuando estamos acusando al poder sin que ellos hablen es decir nosotros lo que nos estamos encontrando es con una barrera que por ejemplo el otro día lo decía Tardá nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad no hay una comisión de la verdad sobre qué actores y qué papel jugaron en determinados en determinados momentos de la historia el principal caso es el caso de Martín Villa que el otro día lo teníamos en el Parlamento pero nadie le obliga a hablar él tampoco no está obligado a hablar ni siquiera se siente con la necesidad de tampoco Bárcenas y esto por ejemplo me comentaba Mario Conde que por ejemplo esto es una cosa así un poco extraña que el rey había participado por ejemplo en las principales decisiones en el caso de los GAL no sabemos tampoco qué pasó en los GAL hay una serie de testimonios que nosotros no recogemos actores que no hablan y que por tanto tenemos una serie de vacíos entonces yo creo que eso es un punto fundamental para reconstruir la historia del poder económico y del poder político y para ver sobre todo los comportamientos actuales en el caso de 1975 y 2012 que parecería que no están conectados y quizá la línea de conexión que ahora decimos 1975 1992 se debería ampliar en 2012 cuando abdica el rey tiene una conexión directa con 1975 por ejemplo con el caso de la energía en 1975 antes de hacer la transición en sí se aprueba por ejemplo una ley de energética una ley de energética que por ejemplo favorece la transición desde un sector donde predominaba la producción hidroeléctrica al petróleo entonces el petróleo empieza a ocupar un lugar fundamental que pasa por ejemplo en los años 90 casualmente el grupo de Carlos de Borbón y dos Sicilias acaba en Cepsa otro personaje también como se llama el financiero este catalán de la Rosa de la Rosa también acaba en Cepsa y hay una serie de elementos que empiezan a acercarse al rey y que terminan por ejemplo con el administrador del rey Manuel de Prado y Carvajal en la cárcel ¿qué pasa en 2012 antes de que abdicara el rey? en esa época justo hay otro caso que nos lleva hasta ahora por ejemplo que es el caso de la abdicación y entonces Abengoa que ahora quebrado tenía dos personajes dentro uno era Carlos de Borbón y dos Sicilias que estaban en Abengoa y otro era el jefe de la Casa Real ¿quién financiaba a Abengoa? una caja que se llama Bankia entonces Caja Madrid donde estaba también otro jefe de la Casa Real como era Espotorno las conexiones que evidentemente las estamos haciendo de forma artificial no tenemos un relato sobre realmente la responsabilidad que hay ahí y si hay una conexión yo por eso creo que un punto fundamental en esa impunidad y la forma de organizarse es la propia monarquía la monarquía ha permitido que permee una forma de actuar es decir si el rey puede organizar alrededor de sí una serie de empresarios y no habla ¿por qué nosotros hemos de hablar? y es una serie de consecuencias que nos están llevando desde una forma de actuar pero una forma de actuar de las propias instituciones y esa es la segunda parte del poder que no habla unas instituciones que nosotros hemos heredado y que tienen parece tener un funcionamiento autónomo y ahí nos vamos por ejemplo con el papel de los abogados del Estado o los economistas del Estado muy presentes por ejemplo en el IBEX 35 o muy presentes en determinados casos de corrupción uno de los de los hechos más manifiestos por ejemplo ahora con la guerra del fútbol era el caso de una hija del régimen la hija de Silva del ministro franquista su hija abogada del Estado fue miembro también de SACIR y fue una de las que acusó a Messi de fraude fiscal pues ella era también miembro de la directiva del Real Madrid y es una una serie de conexiones que un poco que representan un poco el papel de las propias instituciones es decir qué autonomía tienen y sobre todo qué transición ha habido en esas propias instituciones y hay un dato clave de 1975 a luego 1982 cuando gana el Partido Socialista hay una transición hay una transición de una administración y hay un número 50.000 funcionarios del aparato duro es decir el sindicato vertical de la policía franquista pasan directamente a la administración del Estado y ese es otro punto que falta de la memoria y que ahí tenemos por ejemplo a Villarejo o tenemos otros actores que tienen su propio funcionamiento y su propia lógica y de la cual no sabemos porque nunca van a hablar y ese es el límite ahora que tenemos que explorar y por el cual tampoco podemos parar ahora vivimos un momento fundamental en el cual revisamos en realidad para ver los límites que tiene ese periodo el hecho de que nosotros recuperemos la memoria y que los hagamos hablar nos lleva a ver la profundidad del cambio actual y sobre todo ver que por ejemplo hay que ir más allá de los cambios superficiales y hay que ir en cierta medida a un cambio constituyente que es un poco la deriva de una historia en la cual hay que hacer hablar a estos actores y bueno ya paso a los siguientes yo lo escucharía toda la tarde pero como ha escrito un libro más que recomendable pues lo tenemos más a mano es un placer yo no conocí a Rubén es un placer estar aquí hola buenas tardes yo soy Marga Ferrer dirijo la Fundación Europa de los Ciudadanos es una fundación con el peor nombre del mundo vamos a llamarla la FEC es la Fundación Vinculada Izquierda Unida como el Instituto 25M lo es a Podemos y es un absoluto placer estar aquí yo creo que Federico me pidió estar aquí un poco también por por haber pensado reflexionado y trabajado mucho sobre la memoria de la izquierda sobre nuestro propio país porque otra cosa de los muchos defectos que tenemos la gente de izquierda de nuestro país es pensar mucho sobre nosotros mismos e incluso hacer críticas a veces excesivas sobre nosotros mismos pero que yo creo que estamos como ha dicho Rubén en un momento en el que podemos plantear cinta de distancia para poder analizar exactamente qué es lo que ha pasado en la historia de España para aprender las lecciones de los errores cometidos y desde luego entender que la mitología construida por parte de la transición e incluso por el Partido Socialista sobre estos 20 años no solo es falsa sino que además es más cara la continuidad de la clase dominante de la que Rubén nos hacía referencia eso es un poco mi tesis entonces yo creo que podemos hacer un breve como aquí hay gente de mi edad pues podemos contarle también a los que son un poco más joven un poco el relato que hace el régimen de sí mismo a partir del año 75 porque aunque parezca increíble es un relato increíblemente simple y es simple porque yo creo a diferencia de lo que dice Rubén que no es que no hablen es que mienten claro o sea ellos sí hablan pero mienten o ocultan los protagonistas directos los ricos no usen hablar o sea Macio Ortega no ha abierto la boca en su vida en una rueda de prensa no hace falta ¿para qué? ya tiene otros pero esto es un sistema hay otros que hablan por ellos hay otros que narran la historia ahí tenemos a César Vidal haciendo 7 libros por año o a Pío Moa haciendo 14 por año es decir financiados por esta gente es decir hablan de otra manera mienten y construyen un relato yo que soy marxista los relatos no me gustan mucho pero he descubierto que tienen su importancia sobre todo porque hay parte de nuestra gente que acaba creyéndoselo porque es el único que se vende yo no voy a hablar del relato de la transición que en este país yo creo que ha llegado a hartarnos el relato de Victoria Prego sobre la transición que básicamente se reduce a que hubo un grupo de heroicos demócratas que fueron los padres de la constitución liderados por el monarca que vencieron a partir del 23F que es el hecho legitimador de la monarquía un futuro perfecto en España en el que las dos Españas por fin han encontrado el punto neutro en el que poder vivir en paz va más o menos es por ahí digo va pero me parece terrible porque es que lo han repetido tan hasta la saciedad que hasta gente nuestra se lo ha terminado creyendo entonces yo el primer mito que es para compartir con vosotros hablar después cómo tenemos que ayudar a deconstruir ese mito empezando porque fueron años muy violentos no solo políticamente violentos fueron años de muchísimas huelgas fue un año donde el régimen en los coletazos del régimen como todo oso herido acabó siendo muy violento porque yo añado a lo que tú has dicho de que el régimen sobre todo en la segunda parte a partir de los tecnócratas del Opus Dei decían a la gente mira para otro lado pero además le decían como no mires para otro lado vas a la cárcel quiero decir el elemento de la represión hace que no sea una elección libre mirar para otro lado y a mí me parece importante también narrar que hubo una oposición al franquismo organizado y valiente del que muchos y muchas en esta sala somos hijos e hijas físicos, biológicos o políticos que en este país hubo gente que no sabía leer y escribir y que se enfrentó a esa gentuza y que tiró años de cárcel y que representó esa minoría heroica de la que yo creo que el espacio que queremos construir se quiere levantar como digno heredero y lo digo porque en esos años del 75 hasta el 88 y ahora hablaré de por qué yo creo que el 88 fue el fin de la transición hubo una pugna hubo un parte de este país que se creyó la posibilidad que podíamos cambiar el dictador muere en la cama desafortunadamente es decir no lo echamos pero sí había una esperanza de posibilidad de cambio en este país y esa posibilidad se manifiesta por parte de la existencia de una enorme variedad de izquierda radical de organizaciones sindicales y también de organizaciones fascistas que acaban asesinando gente como Natocha y no fueran años tranquilos y desde luego lo que sí pudo faltar es la necesidad de un pacto por el miedo que este pueblo también pudo tener en aquel momento yo creo que el primer digo por elegir fechas que yo creo que una vieja marxista como yo elige no en torno a las elecciones sino en torno a lo que cree que puede pasar si hay una que marca el fin de la transición para mí que en 1982 en el 82 arrasa el Partido Socialista de una manera yo creo inesperada incluso para ellos esto acaba con la teoría del eurocomunismo que si queréis hablamos después en cuanto a lo que la izquierda esperaba de sí misma en aquel momento y el proyecto de país que representaba pero señalo 1982 porque gana el Partido Socialista con 10 millones de votos como sabéis y ocurre algo que a mí me parece sintomático una lección a aprender el Partido Socialista no existía como partido de hecho se tiró 40 años de vacaciones como decía un chiste decía 100 años del Partido Socialista y 40 vacaciones decía uno pero no tenía una estructura en todo el estado no tenía cuadros políticos no tenía gente y además no había background político en España con lo cual hubo muchísima gente que llegó a las instituciones y que yo creo que precisamente por esa falta de tener un partido político organizado un partido con cierto background político facilitó ciertos niveles de corrupción muy fácilmente lo creo de verdad o sea creo que una serie de elementos pero uno de ellos fue la idea de llegar muy pronto al poder sin ningún tipo de tradición democrática detrás hizo que gente muy indeseable llegara a las instituciones o por lo menos para medrar o para hacerse rico con ellas y eso duró muchísimo tiempo porque como recordaréis los más viejos del lugar hubo un tiempo en España donde los alcaldes duraban 20 años ¿verdad? o sea 20 o 25 años o sea era como lo normal era esa generación que entra en política por primera vez y se quedaron vamos o sea para echarlos ni con agua caliente pero el otro elemento que a mí me parece importante con el 82 es que había una esperanza de cambio en este país y eso era real lo que probablemente fue la mejor campaña electoral de la historia de España que fue la campaña del 82 del Partido Socialista yo era muy joven pero sí lo recuerdo ese Felipe González mirando al cielo ponía por el cambio era preciosa la idea después de 60 años desde el año 36 la última vez que pudimos votar la idea de por el cambio ya está aquí ya lo vamos a hacer ya por fin vamos a superar el franquismo esa esperanza existía esa esperanza es la que hay detrás del éxito enorme del Partido Socialista y esa esperanza la de que desde mi punto de vista se ve se ve quebrada muy rápidamente y se ve quebrada rápidamente por dos elementos yo creo que sí que hay un cambio estructural en España aparte de que siguen elementos de la misma clase dominante heredera del franquismo que se corresponden con lo que yo entiendo que es la segunda etapa del año 88 que es que Felipe González tenía un proyecto de España lo digo porque ahora vivo a Mariano Rajoy y no tiene proyecto para este país o miro a Álvaro Rivera y no tienen proyecto para España incluso a Pedro Sánchez Felipe González tenía un proyecto para este país a mí no me gustaba pero tenía un proyecto de este país y lo llevó a cabo y el proyecto consistía en la internacionalización de la economía española a través de la entrada en la OTAN y la Unión Europea recibiendo fondos estructurales para grandes gastos y infraestructuras en España para entrar en la modernidad a cambio de la desindustrialización y convertir a España en un país de servicios y lo hizo y lo hizo ¿qué lección aprendida para hoy saco yo de eso? que es posible cambiar estructuras de este país en relativamente poco tiempo si tienes la voluntad política y un plan claro para llevarlo a cabo porque lo hizo y tuvo elementos positivos creó el sistema público de salud creó el sistema los socialistas están todavía muy orgullosos de eso y de hecho es parte de su mito nosotros creamos el sistema público de salud nosotros creamos el sistema de educación universal y es cierto que lo hicieron yo creo que en fin se podría haber hecho mejor pero es verdad que lo hicieron pero a cambio yo creo que traicionaron demasiadas cosas para el mismo proyecto y es mi punto de vista yo creo que esa misma gente que votó al suel en el año 82 también se levantó contra el partido socialista el 14 de diciembre de 1988 esa huelga general que para este país muchos de los que estamos aquí es difícil transmitir a otra generación lo que significó esa huelga de verdad que es difícil o sea no se movió una maceta o sea lo que es tener 40 millones de personas encerradas en su casa todo el día en modo protesta era impresionante no había nada en las calles la televisión no funcionaba no funcionaba la radio no funcionaba nada o sea y fue una huelga por cierto que si ahora contamos el motivo de la huelga es de risa porque era contra un contrato basura juvenil que hoy sería un lujo pero no era por el contrato basura era una buena política nítidamente política que hoy sería un lujo un lujo es un lujo y un lujo es que la huelga de la huelga es un lujo que no decía que la huelga es un lujo es un lujo es un lujo que no podía que la huelga la huelga Gracias. Gracias. ¿Te obligaban a comprarte una casa con unos niveles de interés muy, muy, muy bajos para hacer el sueño del capitalismo popular en este país? De esos barros, estos lodos. ¿Y qué hacían? Tú podías estar en tu casa, tu casita en la playa, pagar la universidad a tus hijos, que vivirán mejor que tú. Ese es un sueño que funcionó durante cierto tiempo, mientras se mantuvo también lidiario del fordismo y que cae de manera estrepitosa en los años 90 cuando los vientos neoliberales lo arrasan absolutamente todo. Lo que quiero decir es que, una vez deconstruido el mito de la transición, tenemos que empezar a deconstruir el mito de los años 80 y los 90 en este país y el modelo de desarrollo impuesto por Felipe González. ¿Por qué? Porque queremos otro modelo de desarrollo. No queremos un país de servicios. Queremos un país que tenga una industria sostenible, queremos buenos trabajos, queremos ciencia, queremos tecnología, queremos ayudar. Tenemos una materia gris espectacular, tenemos ganas, vocación, planes, ideas. ¿Y qué es lo que nos tapa? Desde mi punto de vista, y comparto plenamente lo que ha dicho Rubén, una clase dominante que se va a aferrar al poder con uñas, dientes, por tierra, mar y aire. Y yo creo que tenemos que estar preparados. Yo no tengo una visión, perdonadme, inocente de que nos dejen tomar el poder por la vía democrática tranquilamente. Yo creo que va a haber algún problema y demás, seguro. Y tenemos que estar también un poco preparados. No digo que sea una barbaridad, pero vamos, tenemos que estar un poco preparados. Y sobre todo saber qué es lo que queremos. Yo creo que si no sabemos lo que queremos, nos van a volver a ganar. Como ha dicho Rubén, ellos no cuentan cuáles son sus planes, pero yo tengo muy claro cuáles son los planes para España. Quieren un país de camareros y de camareras. Un país donde ya el capital ni siquiera es nacional, es capital internacionalizado, es una economía financiarizada que probablemente este país se dirige más desde la sede de Apple, desde Londres o desde Nueva York que desde antiguamente el Banco Santander o lo que eran parte de ese capital financiero español. Y es un país que nosotros no queremos. Queremos ser país, tenemos la voluntad de construirlo y para eso plantarles cara es importante. Y también es importante para poder hablar con los compañeros del Partido Socialista y decirles que su proyecto no nos gustó o por lo menos no nos ha llevado al país que tenemos. En el Partido Popular no hablo, ¿para qué? Pero es que tenemos que repensar este país y que a este lado, dentro de Unidos Podemos, tenemos ganas, proyectos y gente para llevarlo a cabo. Aprendiendo de la historia, aprendiendo de esas, dejadme que insista, miles y miles y miles de hombres y mujeres que han dejado la vida por construir un país mejor. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a los organizadores por invitarme y a vosotros, como decía Rubén, por estar aquí hasta ahora. Yo me llamo Pera Rusiñol, soy periodista, estuve muchos años en El País. Yo entré en El País en el año 95, me fui en 2008, fui redactor jefe, estuve en política, estuve en muchos sitios. Y, evidentemente, El País es el periódico de referencia de la transición y es el periódico de referencia del relato de la transición. Lo digo porque yo no tengo un discurso tan duro respecto a la transición y por eso agradezco todavía más el hecho de que se me haya invitado a participar en esta mesa. Pero, en cambio, sí llego a las mismas conclusiones, porque las faltas de la transición yo creo que a día de hoy son evidentes. Pero no me parece, a diferencia, no digo que en esa mesa se haya argumentado así, pero muchas veces ha calado un contradiscurso, que también se ha hecho hegemónico en muchos lugares, que pinta, digamos, la transición como si fuera una gran traición de las izquierdas. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo en que el gran problema es el relato de la transición, pero que la transición como tal no fue tan desastrosa, en mi opinión. Y muchos de los problemas que tenemos vienen después, porque se podían haber hecho las cosas de otra manera con la misma transición. Porque la transición, al final, dependía de una correlación de fuerzas, dependía de un montón de cosas, dependía del ejército apuntando, dependía de un montón de cosas. Y se hizo, en mi opinión, un trabajo notable, un buen punto de partida. Y el problema es cuando alguien, sobre todo, estoy muy de acuerdo con Rubén, que en el libro fija el año 92 como una especie de elemento central en el éxtasis de la construcción del relato de la transición, es cuando ya lo que era un punto de partida ya no es un punto de partida, sino que es el final de la historia y además elevada, digamos, a los altares. Pero eso no es la transición. Eso es el relato que acabó siendo hegemónico sobre lo que fue la transición. Y, en mi opinión, centrarse demasiado en el desastre de la transición no es exactamente lo mismo. Puedo estar equivocado, pero esta es mi opinión. Las conclusiones, al final, son las mismas. Es decir, hay un problema con la memoria, hay un problema con las oligarquías que se quedaron en el país, los problemas que podíamos diagnosticar y que los compañeros han diagnosticado, pues al final se llega al mismo punto. Es decir, es imperativo que este país reabra todas esas cuestiones, las aborde de manera democrática en un contexto distinto del que se abordó en el año 75, 76, 77 y 78, cuando había una correlación de fuerza determinada, un ejército dispuesto a meter en la cárcel y a hacer un golpe de estado, etcétera, etcétera. Pondré un ejemplo de esto que intento explicar en lo que es el país, que es, al final, lo que yo puedo aportar. Porque las otras cosas las he leído, pero la historia del país, como la he vivido, insisto, yo entro en el 95, es más tarde, pero la conozco bien. Y creo que si uno mira lo que es el país hoy y lo que era el país siendo el diario de la transición, siendo el diario que acabó construyendo este relato, uno solo puede echarse a llorar. Porque la diferencia es impresionante, no solo a la hora de construir un relato que puede venir bien a los poderosos, sino también a la hora del periodismo. Fijaos que en el país, son cosas que se conocen poco, porque todo el mundo piensa el país, el gran legitimador. El país es un diario que tuvo como accionistas cuando se fundó a lo que es la transición. Había desde gente del PC, que era Tamames, hasta gente del régimen más duro, que, paradójicamente, eran los principales accionistas. O sea, la familia Polanco, que después se convirtió en accionista, hoy lo ha perdido todo, y hoy los accionistas son los bancos. No era el accionista principal, tenían acciones los Polanco, pero la mayoría de acciones del país la tenía Arelza y Fraga, que eran los dos sectores más duros del régimen, bueno, dentro de los aperturistas. Como mínimo, Fraga, con el giro que dio, Arelza es más discutible, pero estos eran los principales accionistas del país. Y ahora todo el mundo tiene el recuerdo de que el país antes era más de izquierdas, incluso en la transición. Y eso era realmente así, cuando la propiedad era controlada, no de manera absolutamente mayoritaria, pero sí controlada por Arelza y Fraga. Lo que había entonces era una redacción organizada con comités de empresa muy fuertes y con un marco general que dificultaba mucho la intromisión brutal de la propiedad. Y la consecuencia de eso fue un diario mucho más de izquierdas que el de ahora, que no tiene estos accionistas. Los accionistas de ahora son los bancos, o sea, son tremendos. Pero la gran diferencia, sobre todo a la hora de hacer periodismo, es que esas barreras respecto a la propiedad, que eran, insisto, comité de empresa fuerte, estatuto profesional que se creó en plena transición y había un estatuto de redacción que yo todavía en el año 2007 pude aplicar porque lo habían logrado en la transición. Yo si no, no hubiera podido aplicar. Hizo un editorial El País ya cuando estaba mostrando sus nuevas uñas, muy tremendo contra el Che Guevara, en el año 2006 o 2007, que es una cosa que ya llevaba unos 40 años muerto, ¿no? Y era muy divertido ver la evolución del país porque el Che ya llevaba muchos años muerto, entonces cada aniversario había un editorial y cada vez más reaccionario, digamos. En el editorial de los 30 años de la muerte del Che, el editorial acababa, que sigan la salsa o no sé qué cojones, pero era una cosa como casi positivo de la figura del Che, y en el de 2007 era un precedente de Bin Laden. Pero literal, un precedente de Bin Laden. Entonces, alegando o esgrimiendo lo que permitía el estatuto de redacción, que permite que si hay un 70% de la plantilla, que es una cosa muy difícil pero posible, un 70% de la plantilla firma en contra de un editorial, el periódico está obligado a hacer constar que los trabajadores están en contra del editorial que ha publicado el país. Es una cosa muy democrática que ahora se plantea en cualquier empresa y, bueno, lo primero te despiden, naturalmente, y lo segundo te esperan afuera y te dicen pero tú de qué mundo has salido, ¿no? En cambio, ese estatuto de redacción conseguido en plena transición porque había esa organización de los trabajadores, esta organización, esos estatutos que protegían, esa autonomía de la redacción, pues permitió todavía esgrimir este artículo y logramos las firmas necesarias y el país se vio obligado a poner que la plantilla estaba en contra de ese editorial que era realmente demencial, ¿no? Lo digo porque, ostras, y en cambio los dueños principales eran Araílza y Fraga y permitieron, no es que permitieron, que es lo que a mí no me gusta de la versión de la transición, como dice Marga, la gente se ganó la transición y entonces eso yo creo que hay que reivindicarlo y eso no quita que la transición haya que revisar las consecuencias y el relato, pero la gente se ganó y en el país se ganaron y con esos dueños se hicieron esas cosas. A mí me gusta recordar lo que era el país porque, claro, en ese país controlado por Araílza y por Fraga escribían Aro Teglen, Manolo Vázquez Montalbán, Eduardo Galeano, una cantidad de gente impresionante que ahora no hay nadie equivalente, no hay nadie equivalente y eso fue en el país de la transición, en un lugar donde parece que se fermentaron todos los males que hemos tenido después. Por supuesto, algunos eran así, pero se podían haber revisado con otra correlación de fuerzas y las cosas habrían cambiado. En ese país de la transición, el que mandaba en la redacción era el redactor jefe, salían en la mancheta. A mí me nombraron redactor jefe del país en el año 2008, los redactores jefes ya no estábamos en la mancheta. Estaba concebido que éramos una mera correa de transmisión de la dirección y de la propiedad. El país era un diario de redactores jefe que eso te daba una gran autonomía a la hora de hacer información porque tenías un redactor jefe que creía la información y la propiedad que dijera misa y, en cambio, en 2008, pues imagínate ahora, diez años después, los redactores jefes no están en la mancheta y ni siquiera aparecen en ningún lado, en ningún lugar son vistos como meros capataces en una relación en que el periodista acude, digamos, a un mercado en el que trata de colocar informaciones y el mando superior decide. O sea que, realmente, la diferencia es horrible en favor de ese periódico que es la quiesencia de la transición. Y comento solamente una cosa más porque, para que veáis la magnitud de aquello que fueron capaces de construir y que ahora, según cómo se ve, parece malo porque fue un pacto de mucha gente, ¿no? A mí me impresiona mucho la sección de economía. Yo, desde el país, me fui en 2008, poco después de conseguir esas firmas de lo del Che, porque logramos las firmas, pero, evidentemente, ya estaban preparando la gallotina. Y, entonces, me fui a Público y, cuando cerró Público, después ya he montado, he participado en la Fundación de Medios Independientes. Uno se llama Alternativas Económicas y otro se llama Mongolia, que yo hago la parte de información. Pues, Alternativas Económicas, pues, me interesa mucho la economía, intentamos hacer muchas cosas de economía y, siempre con independencia, y comparado el país, la sección de economía, de la transición y la de ahora, el primer cambio brutal es que, entonces, se llamaba Economía y Trabajo. Después desapareció lo de Trabajo, pasó a ser solamente Economía, y ahora, si no recuerdo mal, es Economía y Mercados. Y, entonces, bueno, eso es el mejor retrato de la evolución que ha tenido el país, el diario y el país, pero eso no es culpa de la transición. En la transición se llamaba Economía y Trabajo. Y el redactor jefe de Economía, en esos periódicos que, como os he dicho, eran propiedad de Areilza y de Fraga, el redactor jefe de Economía tenía que ser comunista. Eso es una cosa que no se conoce mucho, pero tenía que ser comunista. ¿Por qué? Porque no había dudas de que no sería corrupto. Y todo el mundo sabe el poder que supone, en el mundo del dinero, tener un redactor jefe que puede hacer ganar muchos dineros. Allí había, incluso se aplicaba una política que ahora se debería volver a aplicar, que es que el director, aleatoriamente, cambiaba siempre de la sección de Economía a los breves. O cambiaba dos, aleatoriamente. ¿Por qué? Porque los breves es un clásico lugar donde fomenta la corrupción. Puede haber una empresa, los breves de Economía, puede haber cualquiera, puede ser un breve. Hay muchas empresas. ¿Quién selecciona a los breves? Que es una cosa que aparentemente no es muy importante. Entonces, un redactor corrupto, y los hay, y los había, y los hay, pues se cobraba de la empresa, colocaba su breve y ya se llevaba un buen sobresueldo. Entonces, el director, en esa época, para evitar esas prácticas de sus propios redactores, cambiaba aleatoriamente un par de breves al día, para disminuir el riesgo. Y entonces, con un redactor jefe comunista, era siempre la mejor garantía de que se iría a hacer información lo mejor posible. Joaquín Estefanía, que luego llegó a director, había sido del PT, maoísta. A Joaquín Estefanía, maoísta, sí, era del PT. Después, lo que fuera después, no lo sé, pero fue maoísta, era del PT. A Joaquín lo sustituyó Manolo Navarro, que era del PECOE, del Partido del Lister, secretario del Lister. Eso era el redactor jefe de economía, todavía entrado en los 80. Y a Manolo Navarro lo sustituyó Andreu Misé, que era del FRAP, y que estuvo en la cárcel unos cuantos años, porque era del PCML. O sea, esto era el redactor jefe de economía del país, arquetipo de la transición y simplemente como elementos para considerar y que, en mi opinión, ayudan a explicar, o por lo menos yo pienso que pueden ayudar a no focalizar todos los males en un periodo que yo creo que se hicieron algunas cosas muy bien, algunas mal, y que todas las que se hicieron mal había oportunidades suficientes para corregirlas en el futuro, pero que la borrachera que culmina en el 92 pues impidió hacerlo y nos cedieron ese relato grotesco, mitificado, que evidentemente es un desastre para todos. Gracias. Eso. ¿Hay otro micrófono o pasamos este? Bueno. Hola, gracias. Quería hacer una pregunta respecto bueno, realmente esta charla era un pretexto por si había aquí algún productor por si había alguna buena historia para que saliera una buena película, entonces mi pregunta va a ir un poco encaminada hacia eso porque evidentemente el periodo en el que tratamos siempre la transición atrae mucho el relato pero me gusta mucho de Rubén Juste que tematiza la cuestión del 92, también lo ha dicho Pera, es fundamental para pensar lo que pasa hoy, el 92 como fecha paradigmática que reúne casi todo tienes la Expo tienes el IBEX 35 tren de alta velocidad tienes todo, entonces creo que es como el paradigma clasicista de nuestra propia modernidad como generación que habría que empezar a agarrar lo ha hecho por ejemplo en Italia, The Rising of Berlusconi 1992, es una muy buena serie entonces ya ahora, os pongo la tesitura tenemos películas que hablan a la llegada de ese momento con toda la desindustrialización los lunes al sol por ejemplo pero desde la derrota no cuentan la intrahistoria de la lucha brutal por conservar los millones de producción en los astilleros por ejemplo y cuentan la historia de derrota inevitable entonces si os pusiéramos aquí pongo dos millones de euros a cada uno me gustaría que me comentarais la película que os saldría para contar un poco esta historia menos centrar en la transición más en los 80 llegando al 92 como fecha paradigmática es un reto Hola, gracias mi intervención es muy puntual y me gustaría centrar en este periodo primero en las elecciones del 82 yo tenía 23 años y hubo un grupo de gente yo soy de Ferrol sufrimos una reconversión industrial brutal y yo pues bueno en mi ciudad el PC tenía una tradición muy potente y mucha gente que vivíamos en Ferrol votamos al PC yo creo que fue el gran derrotado de las elecciones del 82 desgraciadamente y después lo que voy a decir a lo mejor es un poco duro pero yo creo que la situación que estamos viviendo ahora parte de la culpa por no decir un porcentaje muy elevado evidentemente para mí la tiene el PSOE ya os decía Javier Crae en su momento ni socialista ni obrero es español solamente entonces a Rubén que ya lo vi en Ferrol y tuve la oportunidad de preguntarle un par de cosillas y enlazando todo esto voy a hacer un paréntesis con la intervención que hacía Pablo hablando bueno de ese resumen que hiciste solamente una anécdota Rajoy aprobó las oposiciones de registrador en un año si alguien de los que está aquí en la sala pues sabe un poco de que van esas oposiciones de juez de registrador imaginaros Rajoy es un puto crack es el un elemento criminal o sea y sus hermanos notario bueno la de Dios entonces es terrible lo que estamos bueno viviendo ahora volviendo a retomar el hilo yo creo que el PSOE tiene parte de esta culpa y quiero enlazar un poco con el libro de Rubén que me parece un libro brutal y al que no lo leyó se lo recomiendo encarecidamente porque lo cepilla en una semana entonces me gustaría Rubén quisieras un poco un breve resumen desde esta época que nos estamos bueno pues concentrando aquí del 77 pero bueno más en el 82 de cómo Solchaga entra en esa película diciendo que la mejor industria es la que no existe ¿no? y cómo entramos en una espiral de corrupción hombre evidentemente viene ya desde la época desde el 36 37 golpe de estado etcétera etcétera pero bueno remitiéndonos ya a los tiempos que estamos viviendo me gustaría pues que hicieras un pequeño resumen de ese periodo tan brutal y de esas consecuencias que estamos viviendo ahora y sobre todo nuestros hijos que están viviendo de esos lodos pues bueno estamos padeciendo esto ¿no? gracias bueno yo no he pillado la ironía de que de que Rajoy fuera un crack no me va a decir ni gracias quiero decir por la forma de acceder cualquiera sabe que memorizar y además si en vez de estudiar no tiene no tiene ningún mérito sinceramente solamente ponerse y aguantar muchas horas y tener muchos primos no, ya está no, pero es que es muy importante tiene que ver con la trama de la trama de altos funcionarios de abogados del Estado de mandos intermedios de toda la burocracia de todos los apellidos que se repiten entonces luego lo hablamos despacio pero yo no le he visto la gracia pero si quisiera quitarle interés no tiene de mi punto de vista créeme que experto modestamente no tiene ningún mérito adicional ser registrado la propiedad en un año cuando he empezado en primera carrera preparándolo pero si me interesaba ponerle la tesitura si en 202 diputados que se consiguió es como si Podemos hubiera conseguido ganar en vez de 70 diputados o tal porque estaba igual de poco preparado entonces fue un crack nosotros tenemos la suerte y entonces en dos o tres años con esos años de vacaciones el PSOE consiguió pues un éxito 202 nadie ha conseguido después 202 diputados por suerte si Podemos sigue hacia adelante estará más maduro más cuajado yo cuando se decía que había una ventana de oportunidad yo creo que la ventana de oportunidad da un largo pasillo en la que el pasillo pues nos va a permitir cuajar y hacer un desarrollo y intentar efectivamente completar aquellas cosas que no se pudieron hacer siendo crítico o no pero hay cosas que están inacabadas la idea de la trama te tengo que felicitar Rubén y llevo muy poco tiempo de muy pocas páginas del libro pero tendré que prepararme para asumirlo realmente la trama tiene el doble sentido de una red y de una trama teatral igual que la morada tiene el sentido de morar y el sentido del color del logo de Podemos lo importante es que a ver si yo intenté profesionalmente yo estuve en el departamento del OPR2 y luego su sustituto García Enterría etcétera entonces hay una trama igual que la que has estudiado transversalmente del IBEX 35 hay una trama de todos los abogados del Estado de todos los funcionarios los altos funcionarios la burocracia Alejandro Nieto empezó a estudiarlo etcétera y si habría que estudiar completar por eso perdóname por la forma en que he entrado gracias ya me quedo más tranquilo pero hay otra trama de altos funcionarios que copan la propiedad y no hay que ver la promoción a la que pertenece Soraya de Santa María pues si eran 17 pues 14 o 15 están en todos los sitios yo he vivido la transición en el 69 me procesó el tribunal de orden público luego yo he estado economista en la estándar me despidieron en la grill en fin y he vivido la transición de todas formas yo estudié económica bueno también derecho pero yo creo que la política económica desde el año 59 para acá tiene una coherencia ¿eh? porque porque a mí me dio clase rojo Fuentes Quintana y todo eso ocuparon un papel muy importante en la transición y es verdad que lo que habéis dicho del PSOE pero a mí me gustaría que recalcaseis también bueno aparte que la correlación de fuerzas ya veríamos para lo que daba ¿eh? porque es verdad que yo estaba en comisiones obreras en aquella época y tal y éramos muy minoritarios pero me gustaría que también aparte que habéis destacado el papel del PSOE pero a mí me gustaría también que hablaseis del papel del PC de Santiago Carrillo porque también el papel de Santiago Carrillo es para analizarlo Hola muchas gracias bueno yo quiero hacer una reflexión que me he perdido la primera ponencia la de Pablo porque venía de otra de Económicas y no sé si ha hablado de un punto en concreto porque él es de Galicia como yo aunque luego se ya vivió casi toda su vida como tantos tantos gallegos en este caso en Madrid que estamos un poco desperdigados por todas partes debido precisamente a una realidad que viene muy ligada a nuestra historia aunque se agrava en los distintos picos migratorios en el franquismo y la transición se agravan entonces yo no he vivido la transición en primera persona pero sí me la han contado entonces creo que hay distintos relatos de la transición escuchándoos a vosotros y conforme yo la he vivido como me han contado la transición yo conozco la transición contada por mis padres unos padres que vienen de un perfil sociológico en Galicia de pequeños propietarios de tierras pero que han tenido muy poquita educación y han trabajado desde pequeñitos desde los 6-7 años han tenido que ir a trabajar y que se sienten de izquierdas que tienen una conciencia de clase de izquierdas pero que no tienen clara una ideología por una merma en el sistema educativo y de formación entonces ellos precisamente son de los que compran el relato que tú explicabas muy bien con respeto a los salvadores de nuestro país y de la democracia al partido socialista y al propio juancarlismo realmente no a la monarquía sino al juancarlismo y como a mí me trasladan ese relato desde que era pequeña el clásico votante socialista emocional entonces que después pues siente esa gran traición después de la deriva que tiene el PSOE y después en mis años de formación descubro la verdad de la transición que es el relato que vosotros estáis contando y no sé si habéis pensado una vez porque yo vengo de una zona ahora es semiurbana pero que cuando yo era pequeña era rural y la sensación es que a mí me da es que hay varios relatos de la transición en función de si es centro-periferia centro-periferia e incluso urbano y rural porque ahora que vivo en Vigo también me doy cuenta que aunque sea periferia-Galicia hay otro relato de la transición que está más en sintonía con lo que contáis que son las zonas industrializadas yo creo que eso también es uno de los grandes marcos y grandes claves también para el cambio político actualmente que vuelva a darse esa misma dicotomía centro-periferia rural urbano y sobre todo también creo que no soy muy breve desde mi punto de vista decir si estoy equivocada aunque pienso como tú que no se le puede regalar al Partido Socialista que ellos han traído la sanidad pública universal gratuita de calidad a este país y la educación así que es un relato que está siendo está consolidado hasta en la gente de mi edad y que creo que es más el reivindicar que eso no es un cheque en blanco que hayan hecho eso y con respecto a la industrialización creo también por lo que escucho a mis padres que se impuso también un marco y que me diga Pablo si él lo vivió así en Galicia era así de que nuestros padres realmente no deseaban un país de obreros y de pescadores mis padres mi padre era pescador querían otra cosa y el Partido Socialista efectivamente le prometió eso y luego se encontraron que ese mundo maravilloso aunque este país mejoró pues no es tan maravilloso como se pensaba y hay una vuelta atrás de realmente si nos hemos equivocado de modelo pero me da la sensación de que hay muchas dudas todavía en nuestro país de que se quiera volver a la industrialización no sé si lo habéis pensado que realmente hay mucha gente que no quiere volver a ser obrera y creo que eso es algo que tenemos que meditar y pensar si eso es así o no Yo no quiero Yo la verdad es que no no quiero hablar no quiero hablar solo un par de cosas por alusiones vamos a ver a Pere a Pere ¿Cuál es el problema? Has dicho en la charla anterior con Olga y con Fernando que claro la presa es fundamental en un sistema en una democracia liberal ¿Qué es lo que pasa? Que es que según la constitución lo que dice es que España es un estado social y de derecho o sea que no es una democracia liberal entonces claro ahí yo te aconsejo una una conferencia de de uno que fue dueño del país ahora no que fue catedrático de derecho en Granada no me voy a y con respecto al relato el relato de la transición está hecho hay un libro que se llama El vano ayer de Isaac Rosa que ganó el premio Rómulo Gallegos con menos de 30 años solo un escritor consiguió tal 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 llegar a eso que fue Gabriel García Márquez aquí no se le conoce pero en Venezuela se le se le y solamente eso si es que el problema del país es que es un periódico de centro él nunca nunca lo ha negado nunca sí que había una cabecera antes de la guerra que se llamaba el país de los trabajadores pero el país siempre se ha definido como un periódico de centro y claro que es lo que pasa hay un texto de Lenin muy interesante que se llama el izquierdismo es la enfermedad infantil del movimiento obrero y esto lo dice un profesor mío Juan Carlos Rodríguez que lo que lo resume muy bien es que el problema de la izquierda es que los progres nos lo han metido por el culo y sin condón sí hola buenas tardes quería hacer un breve comentario porque ayer ayer me sentí me sentí mal en la ponencia de Gregorio en el sentido de que vino a decir que la transición era una cosa de seis y que el movimiento obrero estuvo ausente lo dijo así yo es que estuve a punto de saltar porque yo estaba en Madrid el año 76 en el 75 no se acuerdan de cuando estaba el metro militarizado del Alcázar o sea las movidas los asesinatos que hubo en la ronda de Valencia es que los apedreamientos de los coches policiales la que pasamos en Madrid es cierto que en las zonas rurales probablemente fue diferente en provincias pero decir con un micrófono que el movimiento obrero que la clase trabajadora estuvo ausente en la transición es un insulto a las personas que lo hemos vivido y por eso me resisto a creer y discuto mucho con mi hermana porque tiene la tentación de contarme mi vida y entonces si dijo eso literalmente que era cosa de seis y que en la clase trabajadora estuvo ausente ¿no lo dijo así? ¿no? bueno yo lo entendí yo lo entendí así bueno lo entendí mal pero me pareció que fue devaluar la presencia la participación y la activación de muchas personas que por suerte o desgracia nos tocó vivir esa época en la que yo reivindico mi cuota aparte de protagonismo bueno vamos a ver esto yo creo que tiene que ir muy rápido muy rápido yo solo quería decir dos cosas con un comunista de un comunista militante como Gregorio Morán dijera que la transición un comunista represaliado que perdió todo su perdió su casa por culpa de una denuncia de la Guardia Civil en fin la historia de Gregorio Morán dijera que la transición la hicieron seis no quiere decir que no existiera como bien hemos contado aquí un auténtico comportamiento heroico de la clase trabajadora y de la clase obrera lo que dije lo que dice y mantiene y es discutible es que no tuvo incidencia en la transición y eso es discutible ahora yo creo que es muy importante aprovechar esto para decir no lo que es discutible porque es muy discutible cuando contamos la historia lo que no es discutible es lo que no cuenta la historia a mí lo que me parece realmente sorprendente es que en este aula en esta reunión resulta que el acontecimiento más importante que ha pasado en este país entre 1975 y 1992 ha desaparecido señoras y señores lo más importante que ha pasado en el siglo XX es decir aquello que produjo como cuenta Piketty una discontinuidad extraña en la historia de la humanidad en la cual había niveles de igualdad nunca conocidos ha desaparecido de aquí pero es que no ha desaparecido aquí ha desaparecido del mundo la Unión Soviética no ha existido nunca señores nunca ha existido y por lo tanto nunca pudo haber perdido la Guerra Fría lo que pasó entre 1988 y el 14D y lo que pasó entre 1992 entre Curro y la Expo fue que ya no existía la Unión Soviética y eso es una cosa muy relevante de la que todos nosotros nos hemos olvidado lo que yo decía es que en España no había habido un cambio político porque había habido un cambio institucional pero no un cambio político lo que había habido era un cambio cultural y evidentemente se nota muchísimo cuando vienes de una zona rural o cuando vienes de la periferia que el cambio cultural tarda bastante más solo quería regalarle una frase que cuando Fede ha pedido para la película una frase me ha acordado la he ido a buscar en internet y la frase es muchísimo más bonita de lo que yo recordaba es una frase porque además ya basta de citar a Rajoy y estas mierdas o sea la frase es de Walter Benjamin de las tesis de filosofía de la historia y yo te la regalo para la película que dice el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence eso eso es lo que nos jugamos o sea lo que nos jugamos cuando contamos el relato no es lo que está pasando lo que nos jugamos cuando contamos el relato es que si conseguimos explicarle a la gente que lo que ha pasado nos sirve para el futuro solo lo vamos a conseguir cuando contemos con toda esa gente que efectivamente a lo mejor sí a lo mejor no tuvo más incidencia en esas seis personas pero desde luego solo solo estarán seguros después de muertos después de asesinados tirados por la ventana porque o sea lo de Villarejo hay unas grabaciones preciosas en la cual no les ayudábamos a suicidarnos este señor acaba de entrevistarlo en televisión en la sexta solo estarán seguros si el enemigo no vence bueno muchas peticiones prácticamente tendría que contar mi libro pero para para reducirlo la primera que decía Fede yo creo que hay un intento ahora de retomar esta historia que yo creo que es lo positivo respecto a y se ha comentado mucho en todas las intervenciones de esta universidad de verano que es el miedo o sea antes se contaba la historia con miedo y ahora por primera vez se empieza a perder ese elemento y yo se lo he notado mucho con Alberto San Juan con el que hablo mucho y él tiene esa capacidad para entender el momento desde 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 la risa desde el humor ¿por qué? porque el pasado es grotesco el pasado tiene un punto grotesco en cuanto a cómo se hacían las cosas 1992 es el claro ejemplo y ahí yo lo pongo de hecho por eso uso el humor en el libro porque eso no hay otra forma de entender un periodo como entonces un periodo en el cual por ejemplo también hacía una cierta parodia y ahí para hacer una película simplemente habría que hacer hacerla del libro de Vázquez Montalbán de sabotaje olímpico ¿por qué? porque ahí lo que había era una locura por la polifonía de los personajes eso lo hace mucho Alberto San Juan es decir un personaje representaba como cinco posiciones diferentes Samarans ¿qué era? era llevaba era como el anfitrión olímpico pero también era presidente de la Caixa pero también tenía una posición en Aircross en la que estaba también con los administradores del rey ¿qué pasaba entonces? que la gente no sabía ni lo que era que es la locura de ese momento que igual que hacían negocios te organizaban un ministerio o sea Boyer igual que era el más izquierdoso del Partido Socialista enseñaba su casa en el OLA y decía lo bien que le iba y no solamente eso sino que se sentaba con las Koplovich a hacer negocios en la Expo de 1992 eso es lo que nos lleva a este momento también a perder el propio miedo yo creo que el momento que define actualmente es eso no haber perdido el miedo y enfrentar la historia de la transición desde otro punto de vista que tiene que ver con desvelar las instituciones sin ese miedo necesario que ha tenido durante todo este periodo por cierto no quiero dejarme dejar de decir que respecto al país que es muy interesante la transición que ha vivido interpretar el momento actual porque si bien es cierto esto de los accionistas da mucho juego entonces estaba Fraga pues ahora no sé si saben el principal accionista del país es Amber es un fondo extranjero pero que está gestionado en España por Fernando Primo de Rivera es decir que tampoco los tenemos muy lejos no sé cómo lo hacen siempre se esconden que yo creo que esto es lo que da para la película que son capaces de esconderse siempre y ya lo siguiente que era lo de la reconversión industrial que da para bastante pero que es importante también por eso yo creo que lo que habría que unir más que la reconversión industrial son las clases medias de nuestro país y reflexionar sobre cuál ha sido la construcción y los mitos de las clases medias que conecta un poco con lo que decía el compañero de qué herencia tenemos del plan de estabilización yo cuando pienso mi abuelo que él fue la primera promoción de ingeniero de telecomunicaciones él acaba en estándar eléctrica estándar eléctrica fue la principal empresa industrial del país creada durante la dictadura de Primo de Rivera a los albores de la dictadura las clases medias se crean durante la durante la dictadura y tienen una esencia por la cual en cierta medida hay ese vínculo con el poder por el cual sin ellos no son nada que es lo que estamos viendo ahora el miedo en realidad al cambio es el miedo a que los administradores dejen sin el sueño de digamos la conexión internacional porque fueron ellos los que nos trajeron a Europa ese es el mito un poco que hay en realidad detrás del IBEX que es el miedo a que esas empresas son las únicas que pueden hacernos salvar el país y modernizarnos que es ese mito por eso yo creo que es importante trabajar con el humor a partir de ahora y trabajar con esa ese desvelar el poder porque se basan un poco en esa institucionalidad que en realidad no existe como estamos viendo por ejemplo y aquí termino con el caso y me sirve para explicar lo de la historia y memoria el caso del homenaje que hubo por los 40 años de las primeras elecciones que es muy sintomático el hecho de que el rey no estuviera y ahí sigo utilizando la diferenciación entre historia y memoria la memoria es cuando los personajes hablan la historia es cuando reconstruimos a partir de hechos de los cuales ya nos despegamos pues bien esa representación era que querían cerrar la memoria iniciar una historia hacer una historia del rey Juan Carlos sin él o sea que no hable mejor que no hable y así tenemos el mito y ahí paso a los siguientes que seguro que tienen más cosas que yo brevemente si tuviera que hacer una película sobre 1992 entonces tendría unos 20 años sería Berlanga o sea sería de Berlanga yo vivía con una actriz que tenía pues si se iba a Barcelona a hacer horas extras en un barco entreteniendo turistas pues básicamente es de lo que se trataba y luego venía aquí a la expo pues no sé también hacer espectáculos o sea tampoco ha ganado mucho este país o sea en términos de trabajo con la expo ni con las olimpiadas pero bueno se vivió ese mito pero he de decir que en la época también se vivía con bastante cachondeo quiero decir o sea que con una cierta en serio lo digo es decir o sea que había cierta alegría por aquello de que salía mucho bueno las olimpiadas en Barcelona sobre todo que quedaron bien pero con las especialmente con la expo había bastante cachondeo o sea y en Madrid desde luego se veía como una paletada o sea era los progres no íbamos lo que yo quedaba mal o sea iban los paletos o sea hay mucho de lo que reírse pero yo creo que en ese momento también nos reíamos bastante y bueno y sabemos que era una manera y el problema era los niveles de corrupción que entraron en cualquier caso yo solo dos elementos porque hay una frase dos frases que me han preocupado yo tengo una opinión personal sobre Gregorio Morán y creo y le retiro cualquier validad forma de entender la historia de manera científica me parece fantástico que escriba libros con su opinión personal escribió uno que destroza al partido comunista de una manera sangrante y respeto que por supuesto cualquier gente puede escribir lo que le dé la gana faltaría más pero a rigor científico se lo retiro como historiador con lo cual vuelvo a lo mismo es decir la historia la escriben los vencedores pero no es cierto en España hubo aunque no fuera masivo niveles de resistencia grandes tenían miedo cuando Franco murió tenían miedo y uno de los motivos por los que la transición les sale bien es por el miedo que tenían por eso se autocolocan como héroes de la pacificación de un país que podía haber vuelto a repetir el mito de la guerra civil pues claro que tenían miedo nosotros también pero ellos también tenían miedo y no tienen miedo si solamente son seis los que dirigen la transición quiero decir vuelvo a demostrar lo mismo en cualquier caso ¿sabes la frase que más me ha impresionado a la tarde en la que voy a reflexionar muchísimo? es la que tú has dicho de decir la gente no quiere volver a ser obrero no, no estoy de acuerdo contigo quiero decirte si a la hora de proponer una propuesta de país en la que yo decía porque está el mito del obrero industrial fordista y lo que eso puede significar pero yo lo que te digo es que el mito neoliberal que está encima de la mesa es ser un esclavo quiero decirte yo tampoco no es que tampoco quiera o deje de creer yo creo que no estamos para volver al fordismo pero desde luego el trabajo es una cosa digna y por la que hay que pelear no sé cómo decirlo es que lo que ofrece en el mito del startup el emprendedor el currador móntatelo tú mismo y si un hipster que monta páginas web es esclavitud son condiciones infinitamente peores que las que tenían en la estándar o que las que tenía el compañero que tienes enfrente que seguro que luchó por condiciones dignas en su haber dicho que estaba trabajando en grandes empresas es decir entonces el problema era yo insisto en el año 1994 ya que estamos hablando de la fecha hubo otra huelga general bueno semi igual a general que convocaron los sindicatos de media jornada aquella fue muy graciosa pues solo no fueron 24 horas solo 12 y se convocó contra unas pensiones una ley de pensiones que pretendía pasar de 8 años a 15 el computo de las pensiones hoy se computa 35 años es decir es que es el nivel en que hemos deteriorado las condiciones en las que defendemos nuestros derechos es tal que a mí por supuesto industria o no industria me da igual yo lo que quiero son trabajos dignos con derechos y con buenos salarios vamos a por ello bueno yo estoy también muy de acuerdo con toda esa cosa del humor y de la sátira para desnudar al poder por eso una de las cosas que hicimos es Mongolia o sea Mongolia sobre todo es perderle el respeto al poderoso que está acostumbrado a reírse de los demás muchas veces de manera muy seria a través de leyes a través de cosas y nosotros dijimos pues vamos a reírnos de él y es la manera de humanizarle y de yo creo que si no hay ese paso previo no se le puede ganar digamos entonces comentaba Rubén Samaranch todas las cosas que tenía Samaranch todos los gorros que tenía Samaranch hablemos de Fainé que es su sustituto su sustituto al frente de la caixa mientras hablaba me he apuntado a algunas cosas Fainé es el jefe de CaixaBank y después CaixaBank por lo tanto Fainé pese a que él técnicamente ahora ya está solamente en la fundación pero todo el mundo sabe que es el que manda en CaixaBank pues a través de CaixaBank controla porque es el accionista de referencia o sea hay muchos otros accionistas pero él es el primer accionista de Gas Natural de Avertis de Akbar bueno Akbar no pero si es el primer español de Repsol y después es accionista muy importante accionista no solamente alguien que que le escucha sino accionista del país en La Vanguardia no es accionista pero fichó como mano derecha al editor de La Vanguardia el periódico controla y es el principal acreedor paga la escuela de periodismo del mundo paga el diccionario de la RAE a su a su jurista de referencia que es un señor que se llama Sastra Papiol lo colocó cuando se ponían las cosas chungas con las preferentes y las cláusulas suelo lo colocó en el Supremo que es una de las cosas que han pasado más desapercibidas y que me parece más increíble o sea el principal jurista de la Caixa pasó al Supremo a dirimir cuestiones de preferentes y cláusulas suelo al final ha sido Europa el que ha impuesto cambios legales pero Feinei había colocado a su jurista de referencia en la Caixa el jurista de referencia del Santander se fue a hacer un trabajito en el gobierno era el número dos de presidencia cuando acabó volvió y cuando hablábamos de grotesco Luis de Guindos cayó a su banco y es el ministro que todavía que todavía digamos gobierna la economía que es una cosa increíble que el ministro dice no es que la sección española iba bien también Lehman Brothers iba muy bien teóricamente el día anterior ganaba millonadas pero eso es el ministro de economía y el de Hacienda fundó un despacho para evadir impuestos o sea grotesco grotesco hay muchas cosas todavía no hay que irse 30 años atrás y aquí es donde a mí personalmente más me preocupa porque tiene que ver evidentemente ahora yo llevo las cosas a mi molino pero tiene que ver con la falta de medios que expliquen este relato todos los medios están controlados por la banca nadie explica este relato se explican en medios todo el mundo con muy buena intención entre los cuales estoy yo pero que tienen un impacto muy limitado entonces de la misma forma que los medios crearon el relato de la transición ahora crean un relato que no tiene nada que ver con esto por lo tanto ya sé que va a favor mío pero intentemos ayudar a reforzar estos medios independientes para que no tenga que venir 30 años después el Rubén Juste de turno a explicarnos lo grotesco que eran nuestros tiempos gracias bueno cerramos ya aquí y nos vamos al concierto perdón ya otro otro que lo haga yo ya me retiro ya ya me retiro bueno muchas gracias por venir y gracias a la Universidad de Verano y a Fede por haber organizado este maravilloso acto gracias